Hola gente, bueno esta vez hablaremos de algo que pasa ahorita en Skogames. Como verán ya no está el teacer de la Custom Night Resister Location. Y está completamente en negro. Pero bueno este es algo típico en esta página ya que cada año siempre pasa cuando se acerca un juego o quiere lanzar un nuevo teacer. Siempre no se muestra nada y después vuelve la misma imagen anterior. ¿Creen que pueda pasar eso? ¿O tal vez se acerca algo nuevo de Scott? Muchos se preguntaran cual será el nuevo proyecto de Scott. Bueno no soy adivino y Scott el tiene sus propios planes. Que tarde o temprano nos dará una sorpresa increíble. Muchos han hecho vídeos con respecto al final secreto donde sale la atracción del horror y Springtrap. Bueno muchos youtubers que hacen vídeos informativos como yo. Han hecho teorías acerca de un posible juego acerca del futuro de FNAF. Ya que ya Scott ya mostró el origen de FNAF, su historia y algunos los secretos. Y tal vez esa escena diga que probablemente habrá un nuevo juego de FNAF. Donde podrá volver Springtrap como antagonista principal. Con nuevos amigos o los animatrónicos originales pero todos quemados y dañados. Algo parecido a Final Ninks 2. Es mi teoría, ustedes tendrá otra. También a lo mejor haga un nuevo juego que no se FNAF. Pero siempre que Scott pone la página sin teacer, uno se pone a pensar que pasara. ¿Viene un nuevo juego? Pero eso es parte de Scott aunque se sabe que es muy troll. Si le subimos el brillo no se encuentra nada, no hay que hacer. Es para que sepan. ¿Ustedes que opinan de esto? ¿Creen que salga un nuevo juego con Springtrap o otro juego que no sea FNAF? Dejarme tu opinión abajo. Dale me gusta si te gusto. Compártelo y suscríbete para más. Hasta la próxima gente.